Hablábamos y decíamos no hay vuelta atrás. Hoy estamos en el aislamiento día número 3. Lo decía recién Feynman, evalúan la cuarentena total. Después se lo voy a preguntar al ministro Lamens, que ya está con nosotros. Ministro, gracias por venir esta noche aquí a cuatro días. El día número 1 hablamos del aislamiento, de los cambios de hábitos, de cómo íbamos a enfrentar la cuarentena preventiva. Ayer en el día 2 contamos poco a poco cómo se iban agudizando las medidas y cómo con el endurecimiento de las restricciones, poco a poco nos íbamos quedando como estamos ahora y como corresponde, cada vez más aislados. Decía el doctor Sin, algo tan sencillo, si vos no circulás, el virus no circula. Muy sencillo eso. Hoy es el día 3. El día 3 de esta cuarentena que nos hace y que nos genera muchas más preguntas que ayer. Antes de avanzar con toda la información, te voy a mostrar dos postales muy positivas del día. Porque si no siempre son malas noticias las que contamos. Este es el mejor resumen de una Argentina que tiene que estar unida. Vas a ver dos imágenes, dos fotos. Hoy a la mañana el presidente Alberto Fernández, reunido con Horacio Rodríguez Larreta, y este encuentro del presidente con los líderes de la oposición. Allí lo tenés a Larreta, allí lo tenés justamente a Sergio Massa también, reunido con los jefes del bloque. Esto fue bien temprano y hace muy pocas horas veías esta otra imagen. Fíjense, esto es una buena noticia. Yo ayer me preguntaba, o nos preguntábamos acá con todo el equipo de Cuatro Días, si los líderes argentinos están o no a la altura de las circunstancias. Bueno, pareciera que si uno seguía por estas dos postales, pareciera que sí. Pareciera como que un día, por algunas horas, por unas semanas, por unos meses, la grieta quedó de lado. Es todo lo que necesitamos. Que vos no salgas de tu casa, que te quedes si podés, y que los líderes estén a la altura de las circunstancias. Hoy fue el día de mayor proyección de infectados. 19 nuevos casos. Ya hay 97 en total, todavía sin casos autóctonos. De los 19, 13 fueron pacientes que vinieron del exterior. 5 pacientes que estuvieron en contacto estrecho con gente que vino justamente del exterior. Y hay un caso que está en estudio, que no está claro bien qué fue lo que sucedió. Y no lo informamos porque no lo sabemos. Cuando lo sepamos, lo vamos a contar. Pero una pregunta que te podés estar haciendo a esta hora de la noche, ya cerrando el día 22.08. Que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo sigue esto? ¿Realmente vamos a creer que el primero de abril vuelve todo a la normalidad? Y que entonces habremos vivido una suerte de pesadilla de tan solo 14 días y pronto nos acordaremos del coronavirus como una anécdota horrorosa? ¿Eso queda dentro de muy poco tiempo? ¿Va a pasar dentro de muy poco tiempo? Repito. ¿Vos creés realmente que el primero de abril vuelve todo a la normalidad? Marco el primero de abril porque las clases, por ejemplo, están suspendidas hasta el 31 de marzo. ¿Quieres decir que tus hijos, que mis hijos, que nuestros hijos van a poder volver a clases el primero de abril? ¿Eso va a pasar? Vos y yo sabemos que es difícil que efectivamente eso vaya a suceder. No hay ningún indicador que nos lleve a pensar que en pocos días, en 10 días, en 13 días, de repente y por arte de magia, todo vaya a volver a ser como era antes. Miren, hoy en Chile el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de catástrofe y el país se encamina hacia una cuarentena mucho más extensa que la cuarentena argentina. La medida va a comenzar a regir ahora, en dos horas. Y se va a extender por 90 días. A esta hora, en Santiago de Chile, la capital chilena, se los cuento porque en minutos vamos a estar en vivo, en las calles hay un vacío absoluto. Se incrementó el uso de barbijo de la poca gente que camina por la calle y el país empezó a paralizarse. Repito, estado de catástrofe por 90 días. Lo dijo el presidente Piñera. Yo no sé si podemos escucharlo. ¿Lo podemos escuchar? Piñera dijo, presten atención, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Escuchalo. He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimento y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda. Y esas imágenes, ¿no? Ya las fuerzas militares en la calle. Pero ¿cuántos casos tiene Chile? ¿Qué hizo que Chile rápidamente vaya hasta suerte de toque de queda? Sé que es una palabra muy antipática. Hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que los casos en el país ascienden a 238. 97 de aquí en la Argentina. Y agregó que están realizando 800 test diarios. La información que nosotros tenemos es que en el gobierno todas las fuentes que uno consulta creen que si esta pandemia sigue avanzando, en dos semanas solo quedaría extremar aún más las medidas y ordenar una suerte de toque de queda. Paro un minutito acá, hay una información de último momento que es urgente que nos indican que se acaba de confirmar una nueva muerte por coronavirus. Mientras sucede este programa, irrumpe esta noticia, ya la vamos a estar ampliando. Esto sucedió en el Instituto del Diagnóstico. Ya le voy a pedir a Ezequiel Spilman que nos amplíe datos. Es un hombre de 64 años. Sería el tercer muerto. Es el segundo fallecido en plena Capital Federal y es la información que estamos anticipando a esta hora de la noche. Reiteramos la información. Segundo fallecido en Capital Federal, tercer fallecido por coronavirus. Es una noticia que irrumpe en el medio del programa que verdaderamente genera una gran conmoción. Ezequiel, ¿qué datos hay? Contanos. Todavía no trascendió demasiado. Facundo, sí, que estaba complicado, que ya venía, obviamente, era una persona que venía del extranjero y, por supuesto, que se esperaba que pueda evolucionar. El problema que vienen teniendo muchos de los afectados, Facundo, es que por momentos parece que se están por recuperar y empiezan a tener complicaciones por cómo se desarrolla el virus en cada cuerpo, en cada ser humano, y es lo que lo complica, ¿no? Bueno, reiteramos entonces. La información es de último momento. Es un anticipo de A24. Antes en A24, tercer muerto por coronavirus en el país. Un hombre de 64 años. Segundo fallecido en la Capital Federal. Tercero en el país. En minutos vamos a estar ampliando. Pero de esto te estábamos hablando. Me imagino, ministro, que esto conmociona, ¿no? Y las imágenes, la verdad, que son duras, ¿no? Y estas noticias que van confirmándose, que genera que también uno arma un programa con intenciones de transmitir un mensaje, de preguntarle a usted, digamos, que demos un mensaje y le digamos a la gente no salga en el fin de semana, pero nos cambia cada minuto y les debe pasar a ustedes también. Sí, lo dijimos desde el principio, Facundo, ¿no? Que iba a ser muy dinámico esto. Que algunas medidas que íbamos tomando sabíamos que al otro día podían quedar cortas de alguna manera y sabíamos también que teníamos que de alguna manera prevenir y que no nos sucediera lo mismo que está pasando en Italia y España. Creo que el ministro, Ginés González García, lo explicó muy bien. Necesitamos sí o sí achatar la curva de crecimiento, amesetarla para no generar un colapso del sistema sanitario. Es lo que se está haciendo con estas medidas preventivas. Por supuesto, como bien decías vos, eventualmente se evaluará, quienes saben de esto, el comité de expertos que ha convocado el presidente de la Nación, evaluará si conviene extremar las medidas. Probablemente convenga y ese es el camino. Bueno, lo están escuchando de boca de un ministro muy moderado que sabe comunicar muy bien y que obviamente maneja mucha más información de la que puede ir diciendo y contando. Una cuestión lógica que hay que ir despacio, día por día, minuto por minuto. Reiteramos la información de último momento. Ya vamos a ampliar más detalles. Ya se acaba de confirmar otra muerte por coronavirus en plena capital federal. Un hombre de 64 años, segundo fallecido en la ciudad. Según nos cuentan, la información proviene del Instituto del Diagnóstico y de esto te estábamos hablando. Si la pandemia crece y se agudiza, solo quedaría como de alguna manera, y en forma muy moderada, y vamos a tratar de seguir un poco el tono que plantea el ministro, no va a quedar opción que extremar aún más las medidas y ordenar un parate. Algunos lo llaman cuarentena total, toque de queda. Algunos países lo llaman toque de queda. Yo sé que la palabra toque de queda en la Argentina tiene una connotación muy particular. Nadie se va a animar a hablar de ese concepto de toque de queda tan asociado a la oscuridad de los años 70. Pero será una situación donde ni más ni menos exista la prohibición establecida por instituciones gubernamentales de no circular libremente por las calles en una ciudad, de no permanecer en lugares públicos. Esto es lo que está pasando en algunos países. En España, en Italia, el toque de queda, el parate, llámalo como quieras. Es una limitación o una restricción legal de libertad de circulación. Miren, en la Argentina ya hay siete provincias, siete provincias que ya tienen un parate total. Y cerraron sus accesos. Siete provincias que cerraron sus accesos. Recién veía imágenes de la Ruta 2 desolada. Santa Fe, Salta, Tierra del Fuego, Santiago del Estero se sumaron hoy, hace algunos minutos, a la medida que ya había anticipado el Chaco. Paréntesis a lo del Chaco. Un desastre lo que hicieron. Alguien va a tener que dar explicaciones. Ya hay una causa judicial. Ya se había sumado Jujuy y Mendoza. Van a ver el mapa de un país que ya tiene siete provincias, reiteramos, que están en un parate. Santa Fe, Salta, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Mendoza, Ezequiel. Si hay más información de la noticia de último momento, la ampliamos. Si tenemos la, dale. Ya la tenemos. Y es que este hombre de 64 años tenía patologías previas. Era diabético e hipertenso. También contrajo coronavirus. Y es el tercer muerto del país, de la Argentina. 97 casos en total. 64 años diabético e hipertenso. Sumado al coronavirus, terminó su vida luego de esta afección. Por supuesto que invada el pulmón. Y es el tercer caso, Facundo, entonces, este hombre de 64 años. Diabético e hipertenso con patologías previas. Lo que siempre suma, ¿no? Lo que dicen los médicos, cuando hay patologías previas, generalmente los cuadros se complican mucho más y es más difícil salir. Bien. Ahora vamos a ampliar. Hay información de último momento, permanentemente. Hay mucha gente preguntándose si el país se para. Ahora, ¿cómo paras un país? ¿Cómo se para? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo detenés en términos económicos y productivos un país? Imagino, ministro, que esto es difícil, ¿no? Es difícil. Es una decisión que hay que estudiarla bien, que hay que apoyarse en los que saben. Y, por supuesto, que hoy la prioridad número uno es la emergencia sanitaria, es evitar que se propague el virus, evitar que siga habiendo muertes. Por supuesto que esa es la prioridad número uno del gobierno. Pero también es cierto, Facundo, que vos marcás algo que tenemos que mirar. Yo hoy a la mañana he hecho una entrevista de reojo. Y después mi mujer me dice, no digas más de reojo a la economía. Porque hay que mirarla atentamente. Porque la verdad que es difícil tomar la decisión de parar la economía. Porque sabemos que además la situación de Argentina en términos económicos está frágil. Entonces tenemos que, como ayer el ministro Guzmán y el ministro Culfas anunciaron algunas medidas de inyección de dinero, de cuidar a los sectores más vulnerables. Porque hay mucha gente, Facundo, que con estas medidas de prevención que estamos tomando y con este aislamiento que estamos proponiendo en el gobierno nacional, hay un 40% de la gente que está en la economía informal. La gente que sale a laburar todos los días, que sale a ganarse unos mangos para la noche llevar comida a la casa. Esa gente queda absolutamente descolgada del sistema. A ver, giro por acá y hago la misma pregunta. Sheila, ¿cómo se para políticamente, económicamente, en términos productivos, un país? Mirá, lo hablábamos un poco el otro día, Facundo, cuando decíamos que esta primera llamada, la cuarentena y la suspensión de clases y el cierre de fronteras, son tres medidas realmente muy duras, muy difíciles, muy costosas de tomar para un gobierno. Absolutamente difíciles. Imaginate una cuarentena obligatoria que es sobre lo que se está hoy trabajando o especulando como una posibilidad. Claramente estamos en una situación muy difícil y hay que pensar que la tragedia sanitaria viene de la mano de una tragedia económica. No solo en Argentina, lo vemos en todos los países. Ya vamos a reiterar la información de último momento. Hay un tercer fallecido por coronavirus en la Argentina. Es el segundo en Capital Federal. Gabriel Slavinsky, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar aquí en Cuatro Días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo se para un país? Difícil parar un país. Pero la sociedad demanda liderazgo y que la cuiden. Esto es un dilema entre la vida y la economía. Y la economía a veces en ese sentido tiene que estar en segundo plano porque la vida y la prevención... La sociedad reclama un liderazgo y liderazgo es cuidar una sociedad. Sin duda, sin duda. De hecho los líderes que vamos a ver seguramente hoy se están posicionando, mostrando que lideran la crisis y son protagonistas, están activos, toman medidas concretas y ese es el posicionamiento que tienen que buscar. Claro. Ezequiel, chequea más información de esta... Ahí me lo das. Dale. Hacíamos esta pregunta, ¿cómo se para un país políticamente? Ya está entrando Rosendo Fraga, nos vamos a dar el lujo de charlar un ratito con Rosendo, pero nadie puede responder esta pregunta porque un país no se paró nunca. Claro, países completamente destruidos a veces por las guerras. Mientras todo esto sucede, recién Gabriel Slavinsky decía algo importante. Esto requiere de liderazgo y el liderazgo es cuidar a la sociedad. El presidente Alberto Fernández se subió en helicóptero para ver desde el aire nuevos hospitales. Esto marca también una señal clara. Marca una señal clara del nivel de preocupación que hay en las más altas esferas del gobierno argentino. Si no nos hubiera grabado este video que vas a empezar a ver de un presidente acompañado del ministro de Obras Públicas piloteando zonas para ver el avance de nuevos hospitales, ya lo vas a ver. Si lo tienen, pónganlo, a ver, pónganlo. Ahí lo están viendo. Está claro que se vienen nuevos hospitales. Tres estarán ubicados en el interior del país, uno en Resistencia, uno en Córdoba, uno en Rosario y cinco en el Conurbano bonaerense. Para su construcción se tendrá un plazo de ejecución de 15 días desde la entrega y al acondecimiento del terreno. Pero hay una clara comunicación o una intención clara de comunicar algo con esta imagen. La imagen de un presidente, Gila, Gabriel, mirando por la ventana y subiéndose un helicóptero acompañado de un ministro es una imagen clara esta, ¿no, Gabriel? Sí, es una imagen en donde muestra que está activo, que se está ocupando de la crisis, que busca ese posicionamiento de prevención, de marcar la línea de que se van a hacer hospitales, de que la salud está en primer plano. Después, hay algún tuit donde se lo reprochó porque amplió la grieta, que dijo que en cuatro años no se habían hecho lo que se debería hacer, pero siempre con la tendencia buscando de unir a la sociedad en contra de una batalla, en contra de este virus que viene y a dar batalla. Gabriel, paro un minuto. Ministro Lament, le pedimos paciencia. Sí, es una noche muy especial. Ya llegó Rosendo Fraga. Rosendo, gracias por estar aquí. Hay una información de último momento que maneja si quieren filmar. Atención con este dato. La información es de último momento. Dale. Un ex ministro de Mauricio Macri en la ciudad también dio positivo en coronavirus. Facundo, se trata de Carlos Enzón que fue ministro de espacio público. Está internado en este momento en un sanatorio privado, no vamos a contar cuál. Volvió de Barcelona. A ver, pará, es un ex ministro que trabajaba junto a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Así es. En la época de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. En el último periodo de Macri como jefe de gobierno, Facundo. Así es. ¿Reiterá quién es? Dio positivo, venía de Barcelona de visitar a su hija. Cuando llega Ezeiza a la mujer le toman la fiebre, Facu, y le da poco más de 37. Prácticamente no tenían síntomas, él tenía algún malestar en la garganta, fue internado, le detectaron coronavirus, está en buen estado, tanto él como la mujer, pero sí, realmente un caso increíble, un ex ministro de Macri. Fue ministro también de María Eugenia Vidal. Claro. Fue ministro de espacio público con Macri en la última etapa como jefe de gobierno y en el 2016 se asumió como ministro de infraestructura de María Eugenia Vidal. Actualmente estaba en el sector privado, no seguía trabajando en la gestión pública. Edgardo Cenzón, ex ministro de Macri, está con coronavirus. Seguimos chequeando más datos del tercer caso de muerte de un fallecido por coronavirus. Recién Gabriel Lavinsky, Rosendo, hablaba de la importancia del liderazgo político, los líderes políticos son los que cuidan a la sociedad. Decía Lavinsky, ¿coincide con este concepto? Sí, y subrayaría. Hoy un líder político para mí muy importante a nivel global que es Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, dijo, este es el desafío más importante que tiene Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Fijémonos, puso el problema en una categoría histórica extremadamente grave. Merkel no es como Trump de hacer discursos altisonantes. Más bien es una personalidad muy medida, ¿no es cierto? Muy prudente, pero de un marco histórico de lo que está sucediendo. Y acá, yo agregué y ya termino con esto, ¿dónde vemos la crisis del liderazgo? Estados Unidos y China se están peleando como si no hubiera coronavirus. Fíjate lo siguiente, tenemos, ¿no es cierto? Un funcionario chino que dice las tropas norteamericanas trajeron el virus a Asia, Trump dice el virus chino. Es decir, las dos principales potencias en un momento como este no logran coordinarse políticamente. Quiero mostrarles algo. También sabemos y tenemos información de que se empiezan a condicionar viejos hoteles para convertirlos en hospitales de aislamiento. Esto está pasando ahora. Van a ver ustedes imágenes de un viejo hotel, es el viejo hotel de Punta Lara que hoy mismo empezó a condicionar, a ser acondicionado, como un hospital para recibir gente y poder tenerla aislada. Lo mostramos hoy temprano en A24. Fíjate, vas a ver de qué manera empezaron a condicionar este lugar donde bajaron colchones, donde empezaron a pintar, donde hay un movimiento incesante para tratar de tenerlo listo y preparado para lo que muchos líderes políticos sostienen puede venir en la Argentina. Veremos si eso sucede. Ministro, hablábamos recién del liderazgo político. ¿Está el presidente liderando de manera correcta esta crisis? ¿Qué más podría hacer el Estado de lo que está haciendo? Yo creo que el presidente ha mostrado condiciones de liderazgo impresionantes en estos días. No solamente vos marcabas cuando empezaste el programa la reunión que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta. Yo participé hoy en la reunión con todos los diputados de la oposición y oficialistas. La verdad que si existiera algo bueno dentro de este marco lamentable que estamos viviendo te diría que es eso. Vos lo marcaste al principio y creo que es una gran oportunidad también en alguna medida para la Argentina para que cuando esto sea un mal recuerdo cuando el coronavirus termine siendo un mal recuerdo ojalá sea lo más pronto posible digamos lo supimos transitar supimos unirnos supimos poner el bienestar común por encima de cualquier diferencia y creo que el presidente lo que está claramente manifestando es eso convocando a la oposición trabajando en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires como lo está haciendo charlando con todos los gobernadores a nosotros a los ministros nos ha dado la instrucción facundo de ponernos absolutamente a disposición de todos los gobernadores sea el signo que fuera. ¿Y usted ministro se imagina un anuncio en las próximas horas esperando lo que todo el mundo se está preguntando que es una cuarentena total una suerte de toque de queda de parata absoluto del país? Yo creo que mañana es lo que se necesita yo creo que lo que se necesita y esto sí déjame decir lo que es muy importante y me parece que es muy importante que todos lo sepamos y lo podamos manifestar claramente lo que se necesita lo tienen que decir los especialistas tenemos un cuerpo de médicos y de científicos que es admirado en el mundo los argentinos una de las cosas por las cuales más orgullosos nos sentimos son el cuerpo científico y médico que tenemos los tenemos que dejar a ellos ellos son los que saben el presidente creo que otra gran muestra de liderazgo fue esa no hizo lo que a él le pareció convocó a los que saben lo sentó a la mesa y estamos haciendo lo que ellos nos indican le quiero preguntar a Rosendo Fraga Rosendo esto que marca el ministro científicos por un lado por otro lado aparece la oposición jugando de manera si se quiere un fair play político ¿eso está bien? ¿eso es liderazgo político? Absolutamente porque cuidado el liderazgo no siempre es ordenar no siempre es decidir el liderazgo también es consensual ¿no es cierto? entonces me parece que en ese concepto de liderazgo generar consensos es muy importante y creo que el presidente lo está logrando prestenle atención a lo que va a contar Andrés Fidanza que está con nosotros también Andrés ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo andás? ¿se para la justicia? bueno la Corte Suprema tomó una decisión a medias de decretar que sean días inábiles hasta el 31 de marzo y hay una interna fuerte ahí en la justicia porque hay algunos que no estaban convencidos en paralizarla por ejemplo el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosencrantz que tiene una puja histórica con Ricardo Lorenzetti te diría que la Corte Suprema no se pone de acuerdo en prácticamente nada sobre todo desde que empezaron los cambios y hay presión para que se decrete la feria la feria formalmente todavía no está pero hay fuertes presiones para que así sea la asociación de magistrados lo pidió los sindicatos Julio Piumato lo está pidiendo la asociación de abogados con Jorge Rizo a la cabeza está exigiendo parálisis total todavía eso no se dio la justicia la pregunta que yo hacía respecto al país se puede parar la justicia los plazos en cada juicio me imagino la desesperación de miles y miles de abogados causas judiciales presos decisiones pendientes una derivación de vida cotidiana sabemos que la violencia familiar intrafamiliar está a la orden del día y con cuarentena se puede multiplicar eso digamos paralizar la justicia también es que no haya una escucha para posibles víctimas de esa violencia ya en minutos Gila Wilker les va a mostrar cómo reaccionaron los líderes del mundo cada uno de ellos con una frase destacada que hemos buscado para entender de qué manera se está manejando el liderazgo de una crisis que ya algunos empiezan a comparar ministros con la segunda guerra mundial yo no sé si es una exageración pero mucha gente lo compara estamos hablando de arriba de 8.000 9.000 muertos vamos hacia eso ¿se puede comparar con algo tan trágico? bueno lo que decía recién lo que contaba Rosendo lo que dijo Ángela Merkel que me parece que es una líder importante y que marca un poco el camino hacia donde va la Unión Europea además algunos eventos internacionales que no se han parado nunca en la historia el otro día me contaba en el salón de Ginebra que no solamente se había parado en la segunda guerra mundial se canceló ese año lo mismo sucedió con muchísimas ferias que hay en el mundo me parece que lo más sensato y lo más lógico que es que los países que todavía no hemos por suerte alcanzado los niveles de propagación del virus de Italia y de España veamos ese ejemplo y tratemos de amesetar la curva esta famosa para lograr justamente que no suceda lo que acabas de mostrar que no tengamos que usar hoteles como hospitales para lograr que no satura el sistema sanitario ahí si estaríamos ante una verdadera tragedia ¿Puede saturar el sistema sanitario? Bueno, depende como evolucione la pandemia porque claramente lo decía el presidente las instalaciones no están preparadas para una pandemia nunca se está preparado para una pandemia de este tipo fíjate que satura en países que tienen mucha más inversión en salud que nosotros ¿Me dejan ir un minutito a Chile? Hablábamos de un estado de catástrofe nacional en Chile dictado por el presidente está Jorge Molina en Chile en Santiago escuchándonos Jorge Facundo Pastor en Buenos Aires aquí en A24 ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches saludos a todos que nos ven a esta hora Bien, gracias contanos ¿ya no se puede prácticamente salir a la calle en Chile? La verdad no es tan así lo que pasa es que este estado de excepción constitucional que es el estado de emergencia le entrega al presidente una serie de prerrogativas entre ellas por ejemplo suspender las reuniones poder caminar o no por la calle pero eso todavía no sucede lo que ha ocurrido acá es que el gobierno de una u otra manera se ha demorado mucho en dictar los cierres de fronteras han habido problemas con las vacunaciones es lo que en general sucede cuando se demoran demasiado las cosas pero la gente anda tranquilamente por la calle no hay muertos todavía infectados han superado los 200 se supone que de aquí a mañana debiéramos tener 250 240 si es que uno sigue la tendencia que hay pero no hay un estado de estudio así como lo conocemos normalmente ¿Pero están con presencia de fuerzas militares en la calle tratando de controlar que no haya circulación de gente? no, no aún lo que pasa es que en este caso el estado este estado este estado de excepción constitucional se decretan toques de queda en este caso y hasta ahora es a contar de la medianoche efectivamente cada región del país que somos aproximadamente 15 o 16 siempre lo olvido perdonen cada región tiene un general ¿cierto? a cargo de la seguridad y el desplazamiento de las fuerzas armadas hasta ahora recién se están nombrando o sea todavía el país camina normalmente y yo diría que en algunos casos la gente aún no le toma el peso a esta pandemia Jorge te agradecemos muchísimo ojalá pronto todo vuelva a la normalidad como acá gracias ministro me imagino que debe ser difícil tener que salir a comunicar lo que nunca un ministro de turismo hubiese querido comunicar que es no se muevan estoy preocupado porque tengo nivel de reserva record nivel de reserva record en Villa Gesell yo le decía el otro día y se lo decía ayer la noche al presidente de la nación tenemos que hacer algo y de hecho lo hicimos hicimos una resolución en la cual se marca que los hoteles no pueden recibir argentinos de hecho salieron Facundo los intendentes de los principales puntos turísticos del país increíble parecía eso tiene que ver con que todavía hay argentinos que no entendieron que estas no son vacaciones creo que en estos días se avanzó muchísimo creo que en estas últimas 48 horas avanzó muchísimo y yo creo que lo único que va a hacer que el virus no se propague lo único que va a hacer que no tengamos esta emergencia sanitaria que no desborde el sistema sanitario es la responsabilidad social es la responsabilidad de la gente creo que en estas 48 horas esto ha calado hondo en la gente este concepto que decíamos con el doctor Sin en el pase si vos no circulas no circula el virus es muy sencillo me decía hoy a la mañana un colega tuyo me decía bueno pero si yo quiero y tengo una casa lo mejor es no circular por eso insistimos tanto con quedate en tu casa quedate en tu casa quiere decir sabemos que es tedioso sabemos que es suficiente semana largo que los chicos no van al colegio sabemos que es un esfuerzo pero lo tenemos que hacer ¿y ustedes se imaginan que el 31 de marzo o el 1 de abril todo vuelve a la normalidad o es imposible hoy prever que pueda pasar en el último día de esta suerte de por ahora cuarentena preventiva veremos como la llamamos en las próximas horas hoy es imposible preverlo creo que es una respuesta que te tienen que dar los que saben del tema a priori lo que si creo que podemos decir cualquiera de los que estamos involucrados en esto cualquiera de los que vamos siguiendo minuto a minuto la situación te digo que a la normalidad seguramente no se va a volver si por ahí se pueden ir levantando algunas medidas lo dirán los especialistas a ver hay información de último aumento que tiene Sequiel Spielman en la noche de 4 días dale Sequiel atención Facundo porque la noticia viene desde Estados Unidos el país del norte suspendió el servicio de otorgamiento de visas hasta ahora había suspendido sus relaciones sus fronteras y también los vuelos ahora suspendió cualquier tipo de visa para ingresar a Estados Unidos fronteras cerradas de manera total en el país que maneja Donald Trump cerró entonces el otorgamiento de visas Estados Unidos acaba de ocurrir Rosendo ¿cómo será vivir en el nuevo mundo? en este nuevo mundo que estamos conociendo que estamos experimentando hace muy pocas horas hay un nuevo mundo ¿no? francamente no sé ¿cómo será vivir? no sé esto es el nuevo mundo estamos estamos Rosendo no sabe Facundo cuando uno no sabe tiene que decir hay que decirlo está muy bien no sé decir pero así coincidimos todos que el mundo cambió el mundo cambió ¿no es cierto? no sabemos bien para dónde ¿no es cierto? de acá algunos piensan que con esto se terminó la globalización otros piensan lo contrario que esto va a diluir las barreras del nacionalismo por poner conceptos y eso por ahora estamos viendo un nacionalismo un fortalecimiento del nacionalismo feroz digamos cierre de fronteras líderes nacionales que ya venía y lo que no vemos es un líder global a ver me paro ahí me paro en los líderes del mundo atención con lo que va a contar Sheila Wilker de cómo efectivamente separa cada uno de los líderes atención con este dato fíjense van a ver la reacción de cada uno de los líderes mundiales Sheila por dónde vamos a empezar vamos a ver a ver cuál de ellos nos toque qué frase elegimos para ver cómo manejaron cómo están manejando de alguna manera esta crisis a ver bueno te cuento habíamos acordado para hoy la frase de algunos líderes europeos ahí vemos a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez no vamos a escatimar ningún esfuerzo nadie se va a quedar atrás no son todos países los que elegimos que de alguna manera han elegido o han decidido implementar una serie de baterías de medidas económicas y de apoyo a la producción al abastecimiento de acompañamiento a los sectores menos favorecidos muy fuerte de un modo similar al que se hizo aquí a ver uno más Pedro Sánchez a dónde vamos a ver construir con los esfuerzos de todos los italianos un verdadero Giuseppe Conti dice construir con los esfuerzos de todos los italianos un verdadero y propio dique para proteger a empresas familias y trabajadores nuevamente la preocupación por todos los estamentos de la sociedad que de alguna manera se ven afectados con este drama y hay uno más a ver quién viene ahora líderes del mundo frente a la pandemia vamos a lo grande bueno el cierre con Donald Trump Trump vamos a lo grande que decidió tirar 850 mil millones de dólares a la economía básicamente para frenar las consecuencias dramáticas que la pandemia tiene en lo económico bueno venimos preguntando si los líderes del mundo están a la altura de las circunstancias Gabriel ¿qué crees? bueno creo que las circunstancias ameritan de que se lidere la situación y creo que lo están haciendo también lo real se impone entonces más allá de que lo tengan que hacer creo que no les queda otra y hay una paradoja de lo que veníamos hablando antes que decía Rosendo que es las grandes aglomeraciones que tuvo Chile hace pocos meses pasaron a tener la restricción total de imposibilidad de circulación ¿cómo vamos a diagnosticar un mundo en el futuro si en pocos meses puede cambiar las cosas tan de ese modo? Rosendo sí a ver yo leía una referencia la crisis financiera del 2008 global que me parece que claramente es un episodio menor respecto a lo que estamos viviendo mostró un mundo mucho más coordinado en ese momento no había la ola de nacionalismo que vino el G20 se reunieron los líderes mundiales en el G20 son 20 son 20 actores internacionales pero que tienen el 80% del PBI y se condujeron de forma coordinada es decir yo lo que observo ahora es que ese tipo de situación no está yo como mínimo hubiera convocado una reunión aunque más no sea por teleconferencia de los líderes del G20 para coordinar esto no veo reacciones de estas características a nivel global ¿no? ¿habían irrumpido líderes tipo Trump digo todos estos cisnes negros todavía no habían nacido no estaba todavía la ola de nacionalismo pero tampoco veo nadie que lo convoque no sé si está claro no hay un liderazgo global esto es lo que está pasando pero uno puede convocar las cosas después le preen atención no le prestan atención es como que hay una cierta anomia en los líderes ahora esta falta Rosendo de coordinación que usted marca en la Argentina no se está dando está coordinando bien el oficialismo acá en la Argentina ¿el oficialismo con la oposición está coordinando bien? yo creo que sí yo creo que la reacción colectiva es positiva hoy hubo Facundo perdón dos reuniones del jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Garreta con el presidente Alberto Fernández una mano a mano y otra la que contabas al comienzo que terminó 2030 donde además estuvo el gobernador Axel Kicillof además antes habías tenido en ese mismo sentido la reunión de los bloques parlamentarios con el presidente y con Sergio Massa es decir ese trabajo coordinado está hay que ver qué es lo que pasa Facundo porque en la reunión que terminó hace un ratito nada más me cuentan que estuvieron hablando además de lo que planteabas de la cuarentena del tema de recursos prevén grandes y convenientes con respecto a los fondos tanto en provincia como en la ciudad de Buenos Aires mañana esto se va a discutir en la reunión que va a tener el presidente con todos los gobernadores allí en Casa Rosada fíjate Sequel si podemos confirmar algo más de información de este tercer caso Gabriel dale la coordinación es adentro porque el enemigo viene de afuera por eso también se cierran las fronteras y no hay quizá un liderazgo mundial porque en realidad lo que está afuera es el temor el miedo de que me pueda llegar a venir a nuestra sociedad creo que por ahí viene la explicación de por qué se cierran las fronteras y la búsqueda de consensos internos de unir a las sociedades supervivencia te diría supervivencia supervivencia las guerras y las epidemias son dos fenómenos que galvanizan que unifican estamos viviendo una epidemia una pandemia y me parece que esa es la actitud que está tomando el sistema político que como decías vos me parece que está a la altura a ver algunos infectólogos han elegido comunicar empezar a comunicar de una manera distinta que es no venir a los estudios o no recorrer tantos estudios vamos a saludar a Ricardo Tejero que está por Skype que está en su casa que ha decidido obviamente aprovechar este espacio de comunicación doctor cómo le va Facundo Pastor lo saludan a 24 cómo anda qué tal cómo te va bien gracias doctor por una decisión en particular empiezan a tratar de tampoco circular a ver si lo perdimos al doctor obviamente que nosotros estamos informando a la población que uno de los grandes riesgos en la circulación conglomerado juntarse la gente todo este tipo de cosas hacen de alguna manera un trabajo de toda la población es fundamental que nosotros podamos transmitirle que una de las condiciones para que no se disemine el virus es que cada uno en el momento que podamos estemos en nuestras casas no estemos circulando y transmitiendo aunque hoy no tenga el virus no sabemos si mañana el virus está circulando libremente y nosotros lo estamos transmitiendo doctor le llamó la atención la cantidad de casos que hoy se anunciaron en la proyección más alta desde que comenzaron los anuncios oficiales hoy fueron 19 ya ubica la Argentina en 97 eso llamó la atención no de ninguna manera esto es esperable y se van a incrementar los casos de los que nosotros suponemos como está pasando en el resto del mundo Argentina no tiene por qué seguir no tiene por qué de ninguna manera ser distinto al resto de los países los que nosotros queremos evitar fundamentalmente que tengamos un brusco ascenso de los casos para poder tener una asistencia como corresponde tenemos muchas cosas a favor obviamente lo temporal estamos en periodo estival todavía no tenemos otras respiratorias circulando y eso es muy importante y aparte todas estas medidas que estamos tomando no circular ahora hay una cosa que sí que marca la epidemia del comportamiento social si nosotros vemos que este fin de semana toda la gente se quería movilizar cuando nosotros hace tiempo venimos diciendo que tenemos que protegerlo no repetir lo que hizo Italia que fue fundamental y mostró que eso no se debía hacer bueno nosotros no estamos cumpliendo con lo que pretendemos doctor usted cree que hay que ir a unas restricciones más más severas digo esto de la cuarentena total tiene que ser una condición en las próximas horas o todavía se puede tener un poco abierto el país por decirlo de alguna manera la conducta social obliga a tomar estas medidas no hay otra posibilidad y aparte que ya tenemos provincias que ya se empezaron a cerrar de alguna manera protegiéndose entonces las conductas tienen que ser generalizadas individualizadas tampoco sirven entonces seguro que vamos a ir avanzando bien doctor le agradezco muchísimo el contacto nos vamos rápidamente a tomar contacto con Marcelo Padovani atención porque hay más datos del tercer caso de un fallecido por coronavirus en la Argentina ya estamos trabajando en vivo en el hospital en el instituto perdón del diagnóstico Marcelo estás al aire ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo te va Facundo? buenas noches estamos aquí en el instituto argentino del diagnóstico y tratamiento Marcelo Te del Ver y la Rea bueno aquí lamentablemente ha fallecido una persona de 64 años un hombre que estaba internado aquí víctima del coronavirus con enfermedad de base cierto diabetes e hipertensión según tenemos entendido Facundo tal como anticipó a 24 esta persona estaba internada aquí y acaba de fallecer convirtiéndose en la tercera víctima fatal de este virus que está afectando a la República Argentina 97 casos informados en el país desde que comenzó desde que ingresó el primer caso hace exactamente hoy Facu 15 días desde que ingresó el primer caso o desde que se detectó mejor dicho el primer caso en la Argentina 97 infectados 3 víctimas fatales 2 casualmente de 64 años 2 de las víctimas fatales de 64 años recuerdan ustedes el vecino de San Telmo y esta persona lamentablemente que acaba de fallecer aquí Facundo Marcelo volvemos en vivo si hay algún tipo de parte médico oficial Ezequiel que más se sabe dale a ver Facundo vamos a contar un par de cosas más de este hombre de 64 años contamos recién diabético e hipertenso tuvo contacto estrecho con una mujer que vino de Francia y que está internada también en el Instituto del Diagnóstico en este momento ambos empezaron a presentar síntomas el 6 de marzo Facundo empezaron a tener fiebre y algunos problemas respiratorios esta mujer que ahora está internada que no vamos a brindar el nombre todavía no está comprobado que efectivamente a pesar de que tiene todos los síntomas tenga coronavirus con lo cual no es uno de los 97 todavía a pesar de ser la mujer del hombre fallecido claro repasamos que el hombre tenía enfermedades preexistentes que es el dato que tenemos todavía no hay un comunicado oficial del Instituto del Diagnóstico pero sí había un cuadro preexistente diabético e hipertensión a los 64 años ya era un caso complejo cuando llegó con los primeros síntomas sobre todo falta de respiración según me cuentan pero contacto directo con una mujer que había venido de Francia con lo cual se especula que por supuesto a partir de esas relaciones como contrajo el virus bien ministro ¿qué fin de semana largo se imagina? ¿cuál sería el ideal? la gente en la casa con la gente en la casa con poca circulación con las calles vacías viendo cómo pasar el tiempo en casa la televisión pública también estamos trabajando para que pueda brindar contenidos que tengan que ver con lo educacional que tengan que ver con entretenimiento va a haber un gran trabajo de todos ustedes que son quienes nos se encargan de informarnos que son también en alguna medida los canales de televisión los que se encargan de entretenernos pero me imagino un fin de semana con muy poca gente circulando ¿siente ministro se tardó en parar el fútbol? no, no me parece que si vos mirás inclusive cuando han tomado las medidas el resto de los países la hemos tomado anticipadamente la primera medida que se tomó la semana pasada la tomamos nosotros a instancias de la recomendación del ministro de salud del grupo de especialistas que conforma el comité de crisis que fue jugar sin público evitar las grandes aglomeraciones después parar el fútbol tuvo más que ver que con una recomendación de salud con la preocupación de los futbolistas o sea los jugadores pararon el fútbol sí, la decisión la tomamos nosotros pero es absolutamente entendible la preocupación porque en estas circunstancias es muy difícil pensar en que esas personas esos jugadores esas jugadoras puedan salir a la cancha a jugar un partido claro, claro me imagino también que un país parado con poco deporte va a ser digamos un problema en definitiva la gente busca muchas veces recluirse en el deporte como un escape como una manera inevitablemente de salir un poco de las preocupaciones de cada día sí, absolutamente porque si hay algo que a los argentinos y argentinas nos gusta nos entretiene es el deporte más el fútbol y no tenerlo el fin de semana seguramente es un golpe también pero acá cuando estamos ante una situación de tamaña gravedad Facundo hay que usar todas las atribuciones que tenemos del Estado Nacional todas las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo y tomarlas es lo que está haciendo el presidente creo que hay un consenso generalizado en que estamos tomando las medidas que adelantándonos previniendo no siguiendo los ejemplos de otros países que se les ha ido las manos bien, ministro muchas gracias por haber estado esta noche aquí en 4 días a vos Facundo gracias cierro con la mesa con un dato de cada uno con una apreciación de cada uno lo voy a dejar cerrar a Rosendo pero Gabriel vos crees que el país tiene que ir hacia un parate total me cuesta saber si hay que ir o no hay que ir lo que sí entiendo es que el país que está transitando hacia un lugar que es el miedo porque hoy hablamos de cautela de sensatez tratamos de hacer recomendaciones pero me da la sensación de que lo que va a paralizar a las personas es el miedo que son las noticias que vienen de afuera y en eso los líderes tienen mucho que hacer estar presentes generar acciones concretas si hay que parar el país se parará con estos comités que dijo el ministro que se van a formar y a partir de ahí tratar de conducir la situación lo que se pueda porque la realidad es que da la sensación de que excede a las medidas que pueda tomar un gobierno Chila hablamos mucho de liderazgo creo que también hay que hablar de la contraparte que es la ciudadanía y a mí me parece que hay que hablar de responsabilidad ciudadana me parece que ya van varios días en el que los argentinos vamos entendiendo la gravedad de la situación y digo no hay liderazgo si no hay escucha entonces me parece importante recalcar eso y convocar a la ciudadanía nuevamente a que cumpla con las reglas impuestas con las sugerencias y la conciencia la responsabilidad de todos Andrés exactamente me da la impresión de que Alberto Fernández empieza a estar rodeado mañana se va a reunir con los gobernadores y ahí se va a empezar a definir si hay una suerte de toque de queda como decías vos al principio me da la impresión de que vamos hacia eso ya los gobernadores seis gobernadores empezaron a tomar medidas por ese estilo y entiendo que se está imponiendo el lenguaje de tomar medidas de máxima incluso pecando de sobreactuación pero para no correr el riesgo de que haya más muertes digo de que haya un problema sanitario grave contra cara de todo eso el parate económico digo eso es lo que vos decías al principio cómo haces para parar la economía y va a ser un desastre claramente una economía que viene de dos años de recesión tres sobre cuatro ya este año va a ser recesivo a favor de Alberto Fernández su promesa su discurso su expectativa de entibiar el bolsillo de la gente con el discurso que ganó en definitiva quedó corridísimo de plano datos finales aquí el dar dos datos finales Facundo primero la mujer internada que es la mujer que supuestamente contagió al tercer muerto de los 97 que recién dábamos como primicia en A24 recorrió Francia España e Inglaterra todavía esta internada está esperando a que le confirmen que efectivamente si tiene o no coronavirus y déjame darte un dato político que tiene que ver con el tema de los fondos del tema del presupuesto lo que se va a empezar a jugar también mañana en la reunión con los gobernadores caso provincia de Buenos Aires Facundo de las 28 mil camas que tiene la provincia de Buenos Aires 16 mil 500 son de los municipios los municipios hoy parte de esos intendentes no están sentados en ninguna mesa con lo cual habrá que ver cómo avanzan porque hay situaciones muy similares en muchas provincias donde los intendentes tienen un rol clave en intentar desandar toda esta cuestión de cómo contener el avance del virus Rosendo usted se imagina que después de la reunión con los gobernadores es la consulta final que el presidente hace para parar el país yo creo que el tema de parar el país es un tema que va a requerir un análisis muy profundo una cosa es un toque de queda un toque de queda durante 8 horas 10 horas no se sale para parar totalmente es más complejo por eso es más complejo además no hay que olvidarse de lo siguiente quienes menos tienen son los que más sufren por supuesto hay gente que si no se puede mover 45% de los hogares están en la informalidad y el 40% de la economía informal es la que vamos a a sufrir es decir creo que si es necesario hay que tomarla lo que pasa es que la autoridad política tiene que evaluar las ventajas y las desventajas Rosendo muchas gracias gracias a todos mañana a las 10 de la noche hacemos 4 días chau chau chau